En ese grupo de actuadores probablemente hay uno que ya termina el contrato en el mes de diciembre y su grupo de actuadores se irá dentro del equipo a ver si están o no están acorde con las posibilidades del plantel y probablemente habrá que tratar de conturar actuadores al equipo. Lo que acontece es que estamos en esta campaña porque en el caso de la directiva presente que ha sido todos los casos para intentar reconseguir el dinero y poder cumplirnos todos los monumentos que hasta el momento están arreglando y la directiva entrante está poniéndose al guío en lo que respecta al plano administrativo, a privado también hacia nosotros, a conversar y es muy grave que hay que reforzar tanto. Así que todo está al momento en conversaciones, en palabras y queremos que esta semana o la próxima no va a tardar y a poder ocupar absolutamente todo.